Un único dios 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 Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Goza blanca como dice el DJ Chupa, chupa como dice el DJ Goza, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy mamosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba bomba como dice el DJ El fambor como dice el DJ Sin comprar como dice el DJ Tumba y tango como dice el DJ Goza, goza como dice el DJ Y taca, y taca, y taca, y taca Un único silencio Canta, canta, cosa abarca Canta, canta, cosa abarca Canta, canta, cosa abarca 3, 2, 1 3, 2, 1 Un único Dios 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 Gracias por ver el video